Bueno, todavía no se publican las convocatorias, desde luego que el Instituto Estatal Electoral emitió unos lineamientos donde sí estableció que quienes tuvieran la intención de reelegirse pues tenían que presentar una carta al Instituto y bueno, presentamos esa carta para que en dado caso de que así se den las cosas, pues para estar con los derechos a salvo, pero pues todavía hay que esperar los tiempos, hay que esperar la convocatoria, todavía pueden pasar muchas cosas. ¿Tienes hasta marzo? ¿Cuándo tomarías una idea? Sí, pues la verdad es que todavía faltan algunos meses, por lo pronto pues hay que seguir trabajando, pero estamos preparados para todo, para todo lo que pueda pasar. Gracias.